Damos paso ahora al ingeniero José Franco, gerente general de la Empresa Pública Municipal de Tránsito y Movilidad de Guayaquil ATM. Con él vamos a tratar varios temas, ingeniero. Ante todo, pues buenos días y bienvenido a Unnoticias. Muchísimas gracias, muy buenos días y saludos a toda tu audiencia. Muchas gracias, José. A ver, empecemos por un tema, como todos, importante en nuestra ciudad. La tarde del pasado martes 31 de octubre, ya hace algunas semanas, se logró un acuerdo entre la Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil ATM y con la dirigencia de la Federación de Transportistas Urbanos del Guaya por el tema del incremento del valor del pasaje. ¿En qué situación se encuentra actualmente esto, ingeniero? A ver, eso hay que ser muy enfáticos, muy enfáticos y transparentes en el tema. Arbitrariamente, los transportistas empezaron a subir la tarifa del transporte público. Indistintamente de los factores relacionados a estos, indistintamente, se tiene que cumplir con la normativa y con la ley. Aquí no, imagínate que todo el mundo haga lo que le dé la gana en un país, en una ciudad, en algún sector del país. No puede ser. Nosotros aplicamos, por supuesto, toda la normativa que tenemos vigente para el tema y realizamos las gestiones pertinentes. Se realizaron sanciones correspondientes a esta mala decisión por parte de los transportistas. Ojo, no son todos los transportistas. La mayoría ha conversado conmigo y la mayoría está de acuerdo que hay que seguir con un proceso legal, justificado técnicamente y ordenado. Si es que hay que revisar la tarifa en algún momento, se la tendrá que revisar. Es más, estamos ya emplazados con mesas técnicas desde el día de ayer, conversando con ellos. Pero para poder transparentar los valores, pero que arbitrariamente suban el pasaje, la tarifa del transporte público a la ciudadanía, no lo vamos a permitir. Y que en ningún caso tampoco se suspenda el servicio público de transporte, ingeniero Franco. Ahora, la FETUC solicitó ya el levantamiento de la suspensión de los 55, 55, me corrige, 55 buses urbanos, que arbitrariamente habían elevado la tarifa de 40 centavos desde el pasado lunes, 30 de octubre, insisto. Pero, ¿cuál es la situación legal también ante esto? ¿Se va a levantar esa suspensión de los buses o se va a continuar con este proceso judicial? La administración de la alcaldía ciudadana y la administración de la agencia de tránsito no es coartar el derecho al trabajo. Eso hay que tenerlo clarísimo. Con respecto a este pilar fundamental del derecho a trabajar, se ha cedido o se ha procedido a levantar la suspensión de estos vehículos. Aún así, nosotros estamos monitoreando constantemente que se respete la tarifa de 30 centavos y la mitad de esta tarifa para sectores vulnerables. Tercera edad, discapacitados, estudiantes que tienen el acceso a esta tarifa. Con lo que me habías comentado, de que no se pare el servicio público, porque es un servicio público la transportación. Efectivamente, no se ha parado y nosotros estamos en controles constantes en territorio. ¿El tema legal ante esta suspensión va a ser sancionado? ¿Se va a seguir ese proceso, ingeniero? Nosotros estamos constantemente monitoreando el tema. El tema del proceso legal de sanciones, cada caso es un mundo específico que hay que analizarlo. Pero el derecho al trabajo está vigente, está totalmente salvaguardado por parte de esta administración. Si es que algún transportista incumple con algún parámetro legal, tendrá que ser sancionado. Ahora, ¿esta mesa técnica para analizar el requerimiento de revisión de tarifa va a continuar cuando hay un límite de tiempo también para ya concretar esto? ¿O se va a alargar también el tiempo, ingeniero? Es un análisis técnico. No hay un límite de tiempo. El análisis técnico tiene que realizarse. Hay que hacer los estudios correspondientes a los estudios actuariales, los estudios financieros, los estadísticos, muestreos en territorio, todo el tema de los costos, gastos operacionales. Todo es un sinnúmero de variables que hay que analizarlas y que tienen una metodología establecida. Entonces, hay que realizar los estudios necesarios y cuando se tenga preparado ya algún resultado se comunicará efectivamente a la ciudadanía. Queda definitivamente entonces confirmado que el pasaje se mantiene en 30 centavos y 15 centavos de dólar para estudiantes, tercera edad y también para personas con discapacidad, ingeniero. Por supuesto y confirmado. 30 centavos de dólar es el pasaje vigente. No ha subido, no va a subir y para estas personas vulnerables o de acceso que se necesita, el 50% menos que se da en los 15 centavos. Por otro lado, hablemos sobre que la Comisión de Tránsito del Ecuador hace ya algunas semanas también ha vuelto a las calles de Guayaquil, algo pues que ya se había vuelto inusual en la urbe porteña. Y esto debido a los cortes de luz, ingeniero Franco. ¿Cómo se mantiene ese trabajo en conjunto con la CTE? Mira, recuerda que nosotros tenemos una muy buena relación con el gobierno central. Es más, no es por los gobernantes de turno. Hay que cambiar ese concepto. Nosotros somos una administración liderada por nuestro alcalde Aquiles Álvarez que el concepto de nosotros como gobierno autónomo descentralizado del cantón Guayaquil, tenemos que realizar las coordinaciones necesarias con todos los ejes del Estado para poder brindar la seguridad que necesita la ciudad. Esa es nuestra prioridad. Nuestra prioridad es que el ciudadano esté seguro. Y una de estas variables lleva a que nosotros podamos sentarnos con la Comisión de Tránsito del Ecuador sin ningún inconveniente nosotros como agencia de tránsito en la ciudad y coordinar acciones necesarias. Sí, efectivamente. El gobierno, por temas del gobierno, hay variaciones de energía, cortes de energía en la ciudad y hemos tenido la predisposición de ellos en colaborar. Y les hemos dicho, bienvenido. Estamos prestos a colaborar, a trabajar con ustedes en conjunto. Somos hermanos. Tenemos que ver un tema de beneficio de la ciudadanía. ¿Esto tiene algún costo para la ciudad? Ninguno. Eso que quede también claro. Y es más, también tiene que quedar algo claro, los agentes de tránsito de la Comisión de Tránsito del Ecuador no pueden multar. Ellos están dando solo tránsito en las intersecciones cuando se va el semáforo, cuando pierde la energía el semáforo. Ahí dan ellos tránsito, pero ellos no pueden multar a la ciudadanía. Y en caso de que haya alguna contravención, precisamente en ese sector. Si existe alguna contravención, si existe alguna contravención, toman contacto inmediato con nosotros y nosotros tomaremos las acciones pertinentes. Ingeniero, en la urbe porteña aproximadamente 993 intersecciones tienen semáforos con baterías. No toda la ciudadanía lo sabe. Pero en el resto de las vías se requiere también la presencia de uniformados del ATM o también el caso del ACT que mencionamos. Pero usted ha mencionado que hay intersecciones en las que se han realizado una mala planificación, pero que por eso se está en el levantamiento de información para tener correcciones del caso. ¿Cuáles son esos errores, esas malas planificaciones? Por supuesto. A ver, el periodo anterior, la gestión anterior, de la alcaldía anterior, no realizó las planificaciones adecuadamente con respecto a dónde tenían que colocarse los semáforos, señalizaciones horizontales, verticales, temas de dándole prioridad a las intersecciones con alto flujo vehicular. Este levantamiento lo estamos haciendo nosotros para poder tomar las correcciones necesarias. Nosotros estamos ya también en un proceso de mantenimiento preventivo y correctivo de toda la infraestructura que tenemos en la ciudad. Esto tampoco se había realizado, es una pena decirlo, pero tampoco se lo realizó. Ahora lo estamos retomando, se están realizando estos mantenimientos correctivos y preventivos. Y la buena noticia, por supuesto, es que tenemos semáforos con UPS que cuando se va la energía, efectivamente los semáforos siguen funcionando durante dos, tres horas correspondientes a la intersección en la que esté. Es decir, las variaciones que nosotros tenemos de esta energía que se va en la ciudad, nosotros tenemos autonomía de semáforos. No todos los semáforos, pero algunos del centro sur. Así es, la mayoría. Ahora, ingeniero, también la gente por un lado, la ciudadanía en las redes sociales se queja de los semáforos muy allí a la cabeza cuando están cerca de la línea de paso de cebra. ¿Eso ya hay alguna solución para quienes consideran que no pueden ver el semáforo cuando están adelante en la calle? Justamente esas son las inconsistencias que hemos encontrado. Estás en el, antes de llegar al paso cebra, por supuesto, hay una línea antes de llegar al paso cebra, tú paras la marcha del vehículo, pero resulta que el semáforo está justo encima de tu cabeza y no puedes ver el semáforo. Si bien es cierto, hay dos semáforos quizás, pero no todas las calles cuentan con ello. Son las cosas que han estado mal planificadas dentro de las otras infinidades, donde no hay semáforo, no se ha dado mantenimiento, o no has contestado algún requerimiento que te ha hecho la ciudadanía, bueno, etcétera, 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 pero esa es una de las falencias y estamos en ese levantamiento para poder tener las correcciones del caso. Bien, y por otro lado, el retiro de radares en la vía de la costa no frenan los reclamos. En todo caso, la ATM, recordemos, desinstaló el dispositivo que fue vandalizado y ha sido el origen, pues, también de múltiples quejas de la ciudadanía, ingeniero Franco. Exige a ustedes que deje de maltratarlos, dice la ciudadanía. ¿Qué hay que decir al respecto? A ver, esto es importante. El tema de vía a la costa, nosotros tenemos reuniones constantes con propietarios de domicilios en vía a la costa y ellos están de acuerdo con la medida que estamos tomando, la gran mayoría, que es la reducción de la velocidad de 90 a 70 kilómetros. Pero esto lleva un conjunto de cosas. El tema de los radares que se los vandaliza, el tema de los radares que se los vandaliza, estamos atrás de estas personas que hacen este daño a la institución, que hacen este daño a la ciudadanía, porque eso es dinero de todos. Colocar un radar en la ciudad lo colocamos todos con nuestros impuestos que pagamos. Entonces, no podemos permitir este tipo de vandalismo. El tema puntual aquí es que en esa vía, en esa vía, en el 2022, más de 10 mil infracciones por exceso de velocidad. En el 2022. Lo que va del 2023, más de 17 mil infracciones por exceso de velocidad. Entonces, tenemos que hacer nosotros, también como ciudadanía, conciencia sobre el tema. Ojo, la gran mayoría de urbanizaciones en vía a la costa está de acuerdo. Nosotros tenemos reuniones periódicas. Todos los meses nos reunimos con ellos para poder conversar, dar seguimiento a los temas que tienen, ver no solo el tema de velocidad, sino un tema integral de infraestructura de seguridad vial que se necesita. Está en pie el paso de 90 a 70 kilómetros por hora en toda la vía. Eso está en pie. Empieza desde el 19 de noviembre. Empieza ya la señalización, porque actualmente todavía está la señalización de 90 kilómetros por hora. Estamos socializando en varios puntos de vía a la costa. El 19 empiezan a cambiar la señalética y el 22 empiezan a funcionar los radares controlando esta velocidad. Estos radares, precisamente, que ha causado cierto malestar de la ciudadanía, ingeniero, y que quede claro esto. Usted ha mencionado también que se ha dispuesto a los directores de tecnología y estratégicos de la institución que hagan una revisión integral de los distintos dispositivos para que la gente no tenga esa desconfianza, ese malestar o esa indignación, incluso porque mencionan una y otra vez que se les mete la mano en el bolsillo. No, es correcto. Veo que haces un muy buen seguimiento de la agencia de tránsito de la ciudad. Efectivamente, desde que nos sentamos en el puesto, la primera disposición fue, aquí no vamos a defender radares. Nosotros no, nuestra gestión no es recaudar dinero. Eso tiene que quedar claro. Nuestra gestión es precautelar vidas. Nuestra gestión es tener una movilidad sustentada y que esta movilidad sustentada salvaguarde vidas humanas. Esa es la gestión de nosotros. Si nosotros reducimos el tema de recaudación, yo estaría contento si la curva de siniestros también baja. Por supuesto. Nosotros no somos una empresa recaudadora, pero sí tenemos que precautelar la vida humana. En esto tiene mucho que ver también la cultura vial, ingeniero. Y eso falta mucho en esta ciudad. Pasan los años, pasan las décadas y seguimos igual. Tanto usted como yo y como mucha gente, pues somos usuarios de las calles de Guayaquil, somos conductores y sufrimos a diario los envites de la incultura vial. ¿Qué se está haciendo desde la ATM para poder esto, no solamente mejorar, sino dar un giro total? Una muy buena pregunta. Nosotros tenemos un, hemos creado una dirección o hemos fortalecido esta dirección de vinculación ciudadana. Esta dirección es la que llega a los barrios, llega a las ciudadelas, llega a las escuelas, a los colegios. Es más, tenemos hasta ya conversaciones con varias universidades, con varias universidades, una de estas será también, con varias universidades para educar a la ciudadanía. Justamente es, no es solo sanción, no es solo multas, no es, queremos olvidarnos ya de los siniestros. Sí, ok, pero es un proceso que hay que estudiarlo, hay que aprenderlo, hay que enseñarlo. Y en ese proceso estamos nosotros fuertemente fortaleciendo justamente esta gestión de la vinculación ciudadana. Ahí es donde nosotros estamos, no es simplemente un discurso del alcalde, decir reparación del tejido social. No, esto hay que hacerlo realidad. Todo el holding municipal tiene que enfocar sus esfuerzos a reparar el tejido social. Y nosotros, con la vinculación ciudadana que tenemos, tenemos que aportar para poder reparar este tejido. Y de manera integral, ingeniero. Por último, para cerrar la entrevista, el tema de las denuncias ciudadanas. El usuario, el ciudadano que está en calle y vea una moto con dos, tres personas, a veces hasta con cinco personas, toda la familia va en una moto o las trisimotos que también incluso se han dedicado a delinquir. ¿Cómo denunciar eso? ¿Eso se puede tomar una foto, mandar directamente a las redes sociales de la TM? ¿Cómo lo puede hacer también el ciudadano para que se involucre? Sí, sí, efectivamente. El procedimiento que se ha socializado es justamente tomar la foto, capturar la evidencia y subir las redes sociales, hacernos llamarnos a redes sociales y nosotros efectivamente realizamos el seguimiento inmediato. Recuerden que nosotros también tenemos tecnología de nuestra parte, que es el CCITT, que hacemos un seguimiento integral a todas estas cosas. Hacemos un seguimiento necesario para poder salvaguardar este tipo de cosas. Y no solo como tránsito, también colaboramos, y esto es necesario poderlo decir, colaboramos con Policía Nacional, Ejército, EP Segura, que es una de las empresas que forman parte del holding municipal, en el cual tenemos integrado todas las aristas. Por ejemplo, con lo que se viene el fenómeno del niño. El fenómeno del niño, nosotros ya estamos actuando antes de, muchísimos meses antes de, hemos actuado y venimos actuando para poder prever este tipo de riesgos. Que lo hacemos como municipio, como holding municipal, para poder integrar todo lo que se necesite para la ciudad. Bien, ingeniero, estaremos pendientes entonces de que aquí así sea el trabajo de la ATM. Muchas gracias por la entrevista, da la invitación a una próxima pasión. Muchísimas gracias, estaremos aquí. Hemos estado con el ingeniero José Franco, él es gerente general de la ATM, Empresa Pública Municipal de Tránsito y Movilidad de Guayaquil.